Y no me arrepiento de dar lo mejor que venía. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Márquez! ¡Bienvenida! No, hombre, muchísimas gracias por la invitación y la semblanza que acaban de pasar. ¡Qué bonita, la verdad! Muchas gracias. ¡Qué hermosa! Siempre es un privilegio tenerte aquí. Al contrario, el placer es para mí estar aquí con todos ustedes. Edith, te tengo todos los domingos, gracias a Dios, gracias a la academia, gracias a todo, a tu carrera. Pero en esta ocasión vienes presentándonos aquí en Guadalajara, en primicia, más que en otros estados de la República, material discográfico, un video que tiene millones de reproducciones. Sí, gracias a Dios es que este sencillo que... Perdón, lo presenté en la academia hace un mes y la verdad que tuvo una aceptación increíble porque llevamos ya 10 millones de views en YouTube, más de 800 mil plays en Spotify y, pues, luego se colocó en los primeros lugares de ventas. Así es que, pues, mira, muy contenta de poderlo lograr y sobre todo agradecida, comprometida cada día más con el público. Y es que estábamos viendo justamente también en tu semblanza, son ya varios años de carrera, ya de mucho ir y venir, de mucho estar, pues, tocando puertas, tocando piedra y viendo justamente estos resultados. ¿Cómo te sientes ahora en este momento de tu carrera? Mira, me siento muy plena. La verdad que creo que el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la entrega que le he dedicado a mi carrera, pues, ha sido muy grande y efectivamente es una carrera muy competida, muy hermosa, pero al final de mucho sacrificio también, ¿no? Entonces, bueno, pues, creo que las cosas, como siempre digo, que cuestan trabajo, pues, son las que más disfrutas, ¿no? Cuando logras tener 33 años de carrera, como en mi caso, que empecé muy chiquita y, pues, ya tengo 12 discos como solista, entonces, bueno, pues, solo se lo debo al público. Y que además se nota, Edith, esa plenitud, esa satisfacción que tienes, porque bien lo estábamos mencionando ahorita detrás de cámaras, que son muchos los sacrificios que se tienen que hacer durante cada uno de estos años de carrera, los hijos, la familia, tu vida personal, que a veces tienes que dejarla a un lado, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena después de ver estos resultados. Sí, vale la pena, ¿no? La verdad que, pues, gracias a mis padres, como siempre lo he dicho, que apoyaron siempre mi carrera desde muy niña porque creyeron en mí, porque estuvieron siempre al pendiente de mí, de no dejarme, porque pues también es un medio muy complicado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues, tuve su apoyo, su amor, su educación. Mis hijos, pues, son los que más han pasado o han tenido que soportar mis ausencias, ¿verdad? Y al mismo tiempo yo, pues, he tenido que también aguantármelas, porque, pues, efectivamente, es el sacrificio muchas veces que uno no puede estar con sus seres queridos, ¿no? Claro. Pero ha valido la pena porque el público me ha respondido muy bonito y ha hecho de mi carrera algo que no me arrepiento, al contrario, lo volvería a vivir igualito todo. Si volvieran a hacerlo, volvería a ser igual. Edith, por lo mismo que dices, este, aquí lo hemos discutido varias veces, existe una diferencia notoria, desde mi humilde punto de vista, de artistas que ya tienen una trayectoria como la tuya de muchos años, a muchos artistas que vimos que aparecen el día de hoy, yo siempre lo critico a Charro cuando sale, aparecen unos, pero después, luego, luego se olvidan. Sí. ¿Es falta de carácter, falta de hambre, falta de ambición o de gusto por lo que se hace? ¿O por qué sucede? Porque de plano ya es algo mucho más volátil. Que aparecen un día y desaparecen al otro. Y cuesta ya encontrar en las nuevas generaciones de artistas, particularmente la música, alguno que perdure, como sucede en tu caso, y de otros grandes artistas, por supuesto. Sí, mira, la verdad que yo creo que, por ejemplo, en mi caso nunca quise ser una artista de moda o del momento. O cantar canciones de algún género en especial porque era lo que estaba funcionando. O por moda. O por moda. Yo la intención o lo que yo pretendía realmente era tener una carrera consolidada, consolidada, ¿no? Con bases y con bases firmes que la sustenten, ¿no? Porque si no existe eso, pues efectivamente puedes ser un artista de un éxito o pasajero o de moda. Y es justamente lo que no quería. Que, no sé, que pueda tener 50 y tantos años y pueda seguir cantando, ¿no? Si el público me lo permite y el público también. Oye, Edith, pero permíteme que eres una señora espectacularmente hermosa y talentosa. Muchas gracias. La portada de disco. Pero antes de hablar a la portada les voy a decir, nadie lo tiene. Solo algunos, solo los que estuvieron en la firma de autógrafos ayer lo tienen. Y nosotros, Edith. Sí, porque quiero decirles que salió aquí primero. Ayer, ¿verdad? Nos estabas comentando. Ayer. Ayer salió aquí en Guadalajara únicamente. Y mañana sale en México, en Estados Unidos y en lo demás del interior de la República. Pero aquí quisimos hacer una preventa de este disco. Que, por cierto, ayer estuve en la firma de autógrafos. La verdad, me fue bastante bien. Y, pues, aquí se los traigo así a presentar este nuevo bebé. Hermosa portada. Tenemos imágenes, Edith. Muchas gracias. De la firma de autógrafos. Por ahí tenemos, señor productora, imágenes de la firma de autógrafos. Estuvimos acompañando también en una plaza muy importante aquí en Guadalajara. La gente se dio cita. No me vas a dejar mentir, Edith. De verdad, llegas y Guadalajara te ama. En donde quieras que te presentes. Muchas gracias. Yo los quiero muchísimo también. Les voy a estar ahora el 6 de octubre, en las fiestas de octubre, en el Palenque. Así es que no se lo pueden perder. Ahí vamos a estar en primera fila. Ahí vamos a estar. Y además en las reinas del Palenque, en Guadalajara. Dime si no. Muchas gracias. Claro que sí. Allá los espero. Me va a encantar verlos. Quiero decirte que en esa firma de autógrafos que estamos viendo, hay varios de nuestros compañeros de aquí de Azteca, Jalisco. Y uno de ellos está aquí de noticias, mi querido Charlie. Que no se podía perder esta firma de autógrafos. Y bueno, ayer en la noche estaba posteando sus fotografías y demás. Porque ya bien lo dijo Luis Alfonso, Edith, Guadalajara. A pesar de que es una plaza complicada y difícil, porque muchos así catalogan Guadalajara. Sin embargo, te quiere mucho. O sea, sabemos de la calidad. Muchas gracias. No, pues yo la verdad es que soy feliz de venir aquí a Guadalajara. Siempre me reciben, te digo, pues con los brazos abiertos. ¿Qué es lo que más te gusta de acá? La comida y la gente. ¿Qué comes aquí, Edith? ¿Qué de la comida? Cuéntanos. Ay, ayer me acaban de enseñar un platillo que se llama carne en su jugo. Ay, maravilla, sí, claro. Ay, qué bárbaro. Fuimos al mejor lugar. ¿Puedo decir el nombre? No. Pero es mejor lugar. Pero ya sabemos, estás en Guadalajara, ya sabemos a cuál te refieres. Pero la gente es adecuable. ¿Empiezas con una cosa que empieza con G? Así es. Sí, bueno, ok. Delicioso, delicioso, impresionante. Antes de pasar al otro tema, dinos brevemente el disco, por supuesto. ¿Qué comprende? ¿El género? ¿Qué comprende? ¿Qué tipo de canciones? ¿Qué nos vamos a encontrar con el disco? Desnudemos el disco. El género es un disco de 10 canciones inéditas, pop, baladas, en su casi, en su totalidad. Ajá. Solamente tengo dos temas que son muy rítmicos, muy latinos, cosa que nunca había yo realmente Hecho. Cantado. Incluso creo que se pueden escuchar hasta en los antros. Entonces, bueno, pues yo espero que al público le guste tanto como me gusta a mí. Y creo que es uno de mis mejores discos que tengo como solista. Está producido por George Noriega, un gran productor cubano. Lo grabé en Miami y fue realmente un agasajo meterme al estudio y grabar estas canciones. De verdad no tienes idea cómo lo disfruté. Y sobre todo, pues, que siempre que estoy adentro de un estudio, pues normalmente estoy pensando en los fans, ¿no? Y estoy diciendo que este disco es para y por ellos. Claro que sí. Porque sin duda alguna el público es el principal protagonista de mi historia como artista, como solista. Ellos han cumplido todos y cada uno de mis sueños. Y no me han dejado tirar la toalla cuando la he querido tirar. Qué bueno. Y bendito sea Dios porque, mira, ahorita estoy en una etapa donde me siento muy plena como artista porque creo que el trabajo que he hecho, pues, ha valido la pena. Se ve reflejado ahora en estar dentro de dos compañías de las más importantes en nuestro país, de Management, que es Bobo Producciones, y de Universal, que es la compañía de discos con la cual yo firmé. Y ellos me regresaron la credibilidad ante mi trabajo, ¿no? Y ante el esfuerzo de tantos años. Porque yo venía de promesas en falso, ¿no? Rotas, incumplidas. Incumplidas, así es. Oye, pero dime algo, pues tu voz te avala, caray. Claro. O sea, tu voz es tu mejor firma. Y como juez, Edith, déjame te digo que lo más importante, que todo eso que has aprendido a lo largo de 33 años de carrera ahora en la academia, la joya de la corona del programa de TV Azteca, ahora te podemos disfrutar con todo eso que has aprendido para los alumnos de la Escuela de Alto Rendimiento de México. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Edith, de la academia? Pues increíble porque, mira, ahí estoy viendo parte de mis apariciones y creo que, mira, la verdad es que el hecho de poder de alguna forma compartir mi experiencia, ¿no? Y aconsejarlaos... Y regañarlos también cuando se lo merecen. Y regañarlos también cuando se lo merecen. Porque luego ya ves que esta generación de los millennials no están como tan en el mismo canal o en la vieja escuela que uno tiene, ¿no? Que ya se cansaron. Mucho más relajados. No tienen tanto el sentido, a lo mejor, de la responsabilidad, ¿no? Todo se les hace fácil. Así es. Y esta carrera, si algo no tiene, es facilidad. Aquí entrenos. Dinos, de los que están ahorita, de los que quedan, de los que no han sido expulsados, los que tienen el privilegio de todavía ser parte de la academia, ¿a quiénes le ves madera de llegar al fin? Mira, ya he comentado en la academia de los que más, o sea, me tocan el corazón, pero me parecería un poco de falta de ética de mi parte, ¿no? Que todavía el reality pues está en pleno... Apogeo. Todo está al aire. A la mitad de hecho. Y no quisiera herir susceptibilidades, ¿no? Claro. Porque luego la gente también pues va a escuchar algún comentario mío y puede pensar que... Que tiene siempre... A ver, eso es comprensible, pero por ejemplo, estamos acostumbrados y ha sido un sello distintivo de la academia de que varias de las mejores voces hoy por hoy que hay contemporáneas aquí en México han salido de allí. De los que están ahora, potencialmente, ¿hay posibilidad de encontrar una voz similar a los que hemos... Que Carlos Rivera ya ahí, de Uri, de alguna... ¿Hay potencial suficiente como para pensar en que salga otra voz así? Mira, yo creo que sí. Este, yo creo que hay un trabajo importante que seguir haciendo. Este, ellos pues están, gracias a Dios, en una escuela de alto rendimiento que la deben de aprovechar al máximo, como les digo siempre, concéntrense, ahorita no tengan novio ahí adentro, es lo de menos, ¿no? Sí, hombre. Es lo que... Ya ven. Van a la academia a todo, menos a... Entiendo la hormona y entiendo que puede haber... Pero concéntrense, por Dios. ...un gusto, pero yo me abocaría y realmente me concentraría en esta gran oportunidad que infinidad de jóvenes... Quisieran tener. Quisieran tener. ¿Cómo ves a nuestra caliciense? Ana, ¿qué tal? Ella, para ella el mensaje del novio, ya le hablamos, dejamos... Sí, es cierto. Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, es cierto, ese acabo, ¿verdad? Pero con la mejor... Pero vive en Puerto Vallarta, ¿verdad? En Vallarta, sí. Bueno, bueno, esa es mi opinión, mi punto de vista, que también le dije un día a Diego, que es su novio ahora, le dije... No, bueno. Yo creo que les doy el consejo, que estén concentrados. La veo bien, veo que este domingo vi un gran crecimiento de Ana en este domingo, pero todavía falta mucho, mucho camino por recorrer, muchas cosas por aprender. Se van a enfrentar a una carrera donde hasta el público muchas veces y los medios de comunicación pueden ser hasta crueles, ¿no? Sí. Entonces, nuestras críticas, pues es como si estuvieran en Disneylandia, ¿no? Realmente, o sea... Por supuesto. Se van a enfrentar completamente... ¿Al mundo real? ¿A la realidad? Al mundo real, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Héctor Martínez, que es el director de la academia, podrá decir que nuestras críticas son nefastas, cosa que a mí se me hace una falta de respeto completamente a nuestra carrera y a nuestra trayectoria como jueces, porque estamos ahí no para adular a los alumnos, sino para realmente compartir un poco la experiencia que nosotros tenemos, que si estamos ahí es por algo y que de alguna forma lo hacemos con respeto, ¿no? Siempre cuidando la integridad de cada uno de los alumnos y no son nefastas, son al contrario. Yo creo que son bastante constructivas porque eso es lo que se pretende, ¿no? Y realistas. Entonces, y realistas. Así es que, pues que las aprovechen al máximo, tanto las clases que tienen a grandes maestros ahí y también la experiencia de Héctor Martínez, que también es bastante amplia. Y, pues, obviamente la experiencia que nosotros como jueces tenemos. ¿A ti te hubiera gustado estar en un reality así, en tus inicios? Pues, mira, yo participé en Juguemos a Cantar, donde, pues, no, 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 no teníamos ni cerca de la preparación que estos chavos pueden tener. Y se me hace algo maravilloso porque la verdad es que no todos... Creo en la academia, yo estoy de juez en la academia porque creo en el proyecto de la academia, porque ahí de eso, a diferencia de otros programas, donde no he visto que se haya desarrollado ninguna carrera de los que han ganado, ni siquiera el primero, el segundo, ni el tercer lugar, honestamente. Claro. Este, bueno, es mi punto de vista. ¿Lo dices bien? Así, tal cual. Y en la academia sí he visto que hay carreras, como decíamos, Carlos Rivera, Yair, Miriam, Yuridia y demás, que han podido hacer una carrera. Entonces, creo en el proyecto, yo siempre hago las cosas y los proyectos en los cuales yo creo. Pero, así como canto canciones que siento y puedo transmitirle al público, pues es lo mismo, ¿no? Este, con los proyectos que tomo, porque si yo no creo en algo, pues no, sería un poquito complicado, ¿no? Este, pues poder participar en algún proyecto donde no creo. Edith, pues muchísimas gracias tenerte de verdad en Agasajo esta mañana. Una de las carreras, me atroba a decir, más impecables que existen en el mundo de la música mexicana a nivel internacional, próximamente Estados Unidos, España, estrena disquera, está en la academia, nuevo sencillo, regresa al pop. Edith Márquez, renovada. Si me ven próximamente en el hospital, no se asusten. Por favor, no. Ya demos un enlace, pero esperemos que no. Edith. También quiero vender mole los domingos. Excelente. Ocáñez, por lo pronto. Para que amarre la semana, ¿no? Ya sé, y por lo pronto y antes de despedirte, bueno, todos los saludos y besos que te mandan los calicienses. Saludos y besos a todos mis calicienses que salen. Saben que los amo, los adoro. Y sobre todo, pues, que les debo a ustedes mi carrera, mis sueños realizados. Les mando besos, que Dios me los bendiga y que tengan un excelente jueves. Oye, y... Sí, jueves es el 6 de octubre, 6 de octubre la primicia. Es lo que quiero decir, no nos vemos en otra vida, nos vemos en octubre. 6 de octubre en el Palenque. Aunque sea en otra vida olvidaré a alguna que otra persona. No, pero nos vemos acá el 6 de octubre. Claro que sí, sí, Dios quiere. Edith Márquez. Muchas gracias por la invitación. Gracias, junto con los detalles. Gracias.